En el viaje que tú has emprendido hacia la felicidad debes vencer en las dificultades que se te presentarán Nunca te quedes a la deriva, ya en la vida ¿Qué más de la paz o quien quiere ser mensajero de la paz? ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos 16.000! Guadalupe se va a poner contenta Vamos a hablar con ella que es la delegada hoy aquí en el Chapo y el Centenario de la Fundación Scout del Mundo y que va a hablarnos de esta iniciativa sobre cómo ser mensajero de paz Primero le quiero presentar a mi colega El Pato Ex-Bodo Carrel Un abrazo a todos y a todas Pató, tengo un problema Como saben que estoy poniendo viejita y no veo muy bien Yo creo que aquí hay muy poquitos scouts No oigo nada, no veo nada No se escucha nada No se escuchan los sinuajos No se escuchan los chilenos No se escuchan los uruguay No se escuchan los chilenos 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 ¿Por qué estamos aquí, Paco? Estamos aquí porque ya es tiempo de tolerancia Ya es tiempo de solidaridad Ya es tiempo de construir un mundo mejor para todos y todas Ya es tiempo de mensajeros de la paz ¿Están dispuestos a cambiar el mundo hoy? ¿Están dispuestos a cambiar el mundo hoy? Nos vamos a cambiar el mundo Todos juntos Como mensajeros de la paz Mensajeros de la paz Es una iniciativa que nació después del Bueno, con la origen del centenario del movimiento Estado Mundial El presidente de nuestra fundación Estado Mundial El rey de Suecia Lanzó los que fueron los regalos para la paz Con esa iniciativa Cuando se reunió con el rey de Saudi Arabia Que es una persona muy activa en el movimiento Estado Aunque no se conoce de nuestros lados Se intentaron analizar cuál fue el resultado Y cuántos sectores creen que pudimos juntar alrededor del mundo Colaborando con la paz mundial 20 No 53 No ¿Cuántos creen ustedes? No ¿Quién dijo un millón? ¿Quién dijo cinco millones? Hemos juntado, no nos va a decir nada de menos que 10 millones de escouts alrededor del mundo Con esa paz tiene que ver Con el sueldo de nuestro fundador Tiene que ver con distintos y fronteras Tiene que ver con un mundo de hermanos Tiene que ver con nuestra latinoamerica unida Que soñaron nuestros héroes Tiene que ver con todo eso Nuestra que no era más Y hoy Cuando estos reyes se sentaron A ver el resultado El rey de Saudi Arabia Lo primero que dijo fue Lo primero que dijo fue Los descouts son realmente misajeros de paz en el mundo Todo lo que han hecho está muy bien Pero ¿Tenemos paz en el mundo? No No Todavía tenemos que hacer mucho más Y nos nace un desafío Que fue presentado en el Jango de Escouts Mundial El desafío fue En los próximos 10 años Contar 20 millones de escouts del mundo entero Para realmente ser mensajeros de la paz Y esto lo empezamos a hacer Poniendo todos los proyectos Que hace cada escout Para colaborar Mejorando su comunidad Vamos a ponernos en un mapa Para que el mundo pueda ver Cuál es la fuerza del movimiento escout mundial Cuando cada pequeño grupo De cada grupo del planeta Trabajan juntos por el bien común Vamos a cerrar los ojos Y vamos a imaginar 12.000 puntos Alrededor del planeta Que fueron los que comenzaron En el Chambor y de Suecia De esos 12.000 27 Nacieron Desde Argentina Y hoy quiero darles la bienvenida A los trabajadores de los campeones De Argentina De Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile Colombia Suiza Bueno Luis ¿Tú crees que serían capaces Los que están en Argentina De batir un récord? A mí me parece que Tienen que contestar el 2 Esa gran asamblea Ha dicho que sí Yo creo que Todas en Argentina Con colaboración De las delegaciones Que nos visitan Seríamos capaces De doblar La cantidad De mensajeros de paz Que conseguimos En el Chambor Y Estado mundial ¿Crees que lo podemos Acatar todos juntos? Sí ¡A los recursos! Y entonces ¿Cómo hacemos? A ver, ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace? Ser mensajero de la paz Es muy fácil No tenemos que hacer Nada extraordinario Sino seguir con nuestros proyectos Cada escándal que realiza un proyecto Que ayuda a su comunidad Es un mensajero de la paz O sea, un proyecto de los roberts por ejemplo Una empresa caminante Sí Ellos piensan en su grupo Y deciden en su asamblea ¿Puedan formarse en un proyecto Para mensajeros de la paz? Ellos ya son mensajeros de la paz Ahora lo que tienen que hacer Es ir a la página web Y registrarán su proyecto Pero aquí estamos en un chamborí Y alguien me contó Que Estado de Argentina Tiene tres magníficas iniciativas Que podríamos hacer Que cada scout Se inscriba Para que volviendo a su casa Realice este iniciativo Para cambiar el mundo Todos juntos Con Estado de Argentina Cada scout que realiza un proyecto Que ayuda a su comunidad Ya es un mensajero de la paz Y quiero mis certificados ¿Cómo te acaban de hacer? Quiero que tenemos unos embajadores magníficos Que le querían hacer la pregunta ¿Embajadores? ¿No es el sapero de la paz? ¿No es el sapero de la paz? Bueno, el perro El movimiento del Estado Mundial Lleva a la desemplega Del primer certificado de la historia Que los acredita como mensajeros de la paz Cada uno de ustedes Puede volver a casa Con un certificado El amor de la paz Eh, 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 eh El usted no es el momento El amor de la paz ¡Suscríbete al canal!